Buenas tardes. 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 Bienvenidos a este espacio que siempre está abierto para todas y todos ustedes. A todo el público en general que nos acompaña y por supuesto también a los directores y funcionarios del ayuntamiento de Tepic. Y bueno, pues simplemente quiero agradecer la oportunidad que nos brinda el señor gobernador para seguir trabajando en conjunto. Estoy muy contenta por todos los avances que lleva en estos casi siete meses ya de gobierno de Nayarit. Ya se siente la transformación, se empieza a sentir ese cambio que tanto anhelábamos los tepicenses y todos los nayaritas. Y hoy pues me siento muy orgullosa también de presumir que nos levantamos con una excelente noticia para Nayarit y para el país. Nada más y nada menos que tenemos al gobernador mejor evaluado en todo el país. Señor gobernador, muy orgullosa de usted, muy orgullosa. Eso es una muestra clara de que se está empezando a poner orden en el gobierno del Estado. Se empieza a atender a las causas justas. Se empieza a atender a los grupos que más olvidados habían estado por años atrás. Y hoy empieza a ponerse orden. Se está recaudando históricamente en el gobierno del Estado. Y eso se está destinando de una forma honesta, de una forma estratégica para generar bienestar social en las familias de las y los nayaritas. Eso nos muestra de que sí se puede trabajar cuando hay voluntad y cuando hay honestidad para empezar a transformar Nayarit y a mantener despierto ese gigante que hace siete meses comenzó a levantarse. Señor gobernador, usted nos inspira, nos motiva a todo el equipo del gobierno de Tepic para trabajar, como nos pone el ejemplo usted, de diálogo abierto a escuchar a la ciudadanía, cercano a la gente como solamente usted lo sabe hacer. Y eso nos inspira para hacerlo de la misma forma en Tepic, atendiendo los problemas más añejos que hay y que no se habían atendido. Hoy nos llena de orgullo decir que tenemos no solamente al gobernador mejor evaluado a nivel nacional, sino que también es el mejor gestor que ha conseguido grandes beneficios para nuestro Estado. Y eso se está reflejando en las obras de primera necesidad para las diferentes comunidades de los municipios de Tepic. Eso es la base para el desarrollo, para tener ese desarrollo, pero teniendo en cuenta siempre el sentido social, es decir, viendo por las familias que lo necesitan, que el desarrollo llegue, pero atendiendo también a la sociedad. Así que, señor gobernador, bienvenido. Y sabe que usted cuenta aquí con una aliada todo el tiempo en Tepic para seguir transformando a nuestro Estado y llevarlo al lugar que todas y todos nos merecemos. Y estoy segura que lo vamos a lograr en muy poco tiempo porque se empieza a palpar esta reactivación gracias a estos grandes proyectos que vienen para nuestro Estado. Así que no me queda más que agradecerle por todo el apoyo que nos brinda en Tepic y estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias. Muy buenos todos, todavía días. Bienvenidos a todos los responsables de los medios de comunicación en esta mañana tan cálida y con un recibimiento tan caluroso que nos hace la Presidenta Municipal. La razón, si ustedes han dado continuidad a las conferencias de prensa, se han llevado de manera itinerante en algunos lugares emblemáticos, otros lugares necesarios para el desarrollo de la actividad de nuestro Estado. Y el día de hoy estamos aquí, precisamente en la sede del Poder Ejecutivo del municipio de Tepic, que es su Presidencia Municipal. Las razones de por qué llevamos a cabo la conferencia el día de hoy, le pediría yo al señor gobernador que nos expusiera las razones y los motivos de esta reunión. Y de nuevo, bienvenidos. Agradezco a la ingeniera Geraldine Ponce, su anfitrionía aquí en la sede del municipio de Tepic. Muchas gracias, Presidenta. Lo mismo, saludo con todo respeto a sus colaboradores, a los regidores, síndicos que están aquí presentes, y a mis colaboradores también, que como todos los lunes nos damos cita en la conferencia de prensa. Y también les agradezco mucho a los medios de comunicación que estén al pendiente de las acciones para ser evaluadas permanentemente por todas y todos los nayaritas. ¿Por qué la reunión el día de hoy, independientemente de la comunicación que tenemos permanente, la Presidencia y su servidor? Porque es necesario, una vez tocados aspectos financieros y aspectos en general de obras de alta demanda social en el Estado, tenemos que tener un abordaje conjunto aquí en Tepic para problemas que ya requiere de alguna manera que vayamos juntos, que vayamos uniéndonos para dar los mejores resultados a la sociedad. Hace algunos días, el viernes pasado, para ser preciso, tuve una reunión con la gente de la Comisión Federal de Electricidad, que hizo aquí en Nayarit por primera vez también el arranque de lo que va a ser la época de huracanes en nuestro Estado. Y en esa reunión hice dos planteamientos con la estructura que estaba ahí y con el director general, Manuel Bartlett, y que en principio me han dado su aceptación. Para Tepic, Tepic ha tenido una deuda histórica con la cual ha batallado la Presidenta Municipal con la Comisión Federal de Electricidad. ¿A qué situaciones ha llevado a riesgo muchas veces que el abastecimiento de agua se vea frenado por esos adeudos? ¿A cuánto ascienden esos adeudos hoy en día? Alrededor de 330 millones de pesos. La Administración Municipal anterior hizo un compromiso de un pago tripartita también con el gobierno estatal anterior. 100 millones de pesos la CFE, 100 millones el gobierno del Estado y 100 millones de pesos el municipio. Situación que no se llevó a cabo y que lamentablemente arrastró una deuda que es un conflicto social si no sabemos abordarlo de una manera conveniente. El descuento que solicité y que en principio ya nos dieron es de que el gobierno federal pagará el 50% de la deuda. Estamos hablando de 165 millones de pesos pagaría el gobierno federal y 165 millones de pesos el ayuntamiento y el gobierno del Estado. De tal manera que estaríamos pagando 82 millones con 500 mil pesos cada uno. Y yo vengo a decirle a la Presidenta que de inmediato tiene mi apoyo para que liquidemos esa deuda y podamos tener la tranquilidad de un mayor desarrollo con justicia para todos los tepicenses. En segundo lugar, ya iniciamos las obras para dar tránsito a la época de lluvias con el mercado Juan Escutia. Ya se está mejorando ahorita la techumbre porque en ocasiones llueve más adentro que afuera. Y habremos de ir de manera concurrente mejorando también en la manera que también lo permitan los locatorios el mercado. Aquí hemos atravesado con algunos problemas en una inversión federal que el gobierno federal a través del presidente López Obrador bondadosamente ha ayudado. Y si es el mercado Zetalarios, el cual queremos sin abuso de nadie, pero tratando de comprometer una mejora para Tepic, pudiéramos colaborar todos con la disposición que tiene ya el Ayuntamiento, que tiene el Estado y que queremos de parte de todos los locatarios para entrar en la mejora de espacios en Tepic. Sería como se ha mencionado el centro de artesanías, pero además la presidenta ha presentado una propuesta para la mejora del centro de Tepic. Para lo cual desde luego contrará con nuestro apoyo y hago el comentario anexo y por eso están las personas que colaboran conmigo. Habremos de empezar en las colonias de mayor marginación de inmediato, de inmediato las obras que de alguna manera, aparte de envallecer, habrán de hacer a un lado los riesgos para el municipio de Tepic en algunas de las áreas. Y por otro lado, comentarles ahorita hay una manifestación que yo respeto también, de diferentes transportistas que se ven afectados con el Cerro de San Juan. Desde 1986, el gobernador entonces, Celso Delgado, decretó como una reserva ecológica el Cerro de San Juan. Pero como lo discutimos de manera abierta entre instancias estatales, federales y hoy en día municipales, no podemos ceder bajo ningún concepto a que el Cerro de San Juan siga siendo explotado. Los medios de comunicación dieron cabal información del socavón enorme, penoso, vergonzoso, que existe en la parte posterior del Cerro de San Juan. No vamos a permitirlo. Y estamos esperando que nos oferten otras áreas de explotación racional. Explotación que no rompa el equilibrio. Porque de ninguna manera vamos a permitir una explotación desmedida. Y para eso le pido a Profepa, Proepa y Semarnat, tengan a los inspectores de manera permanente, y les solicito a la presidenta municipal, con el fin de que estos excesos ya no se vuelvan a dar en ninguna parte del Estado, pero particularmente del municipio de Tepic. He dado instrucciones también al señor secretario de Gobierno, de que no permitiremos, yo hago público y acepto yo también, todos los riesgos de judicializar en contra mía este problema, no permitiré que salga del Estado ningún camión rumbo a los Estados del Norte con el fin de ir a llevar nuestra riqueza ecológica, traducida en material, a Estados del Norte del país. Ellos cuidan su ecosistema y nos afectan el nuestro, llevando material que allá no quieren explotar y que aquí sí vienen a explotar a Nayarit. En esa situación no permitiremos que salga ningún transporte y serán sujetos a sanciones de ley y a multas por parte del Gobierno del Estado y espero que también el Gobierno Federal actúe en el término de sus competencias. Y también el proceso de embellecimiento del río Mololoa también entra el saneamiento. Y en ese saneamiento deberemos de ir la concurrencia del municipio, del Estado y de la Federación. Yo le pediría al Gobierno del Estado, a quienes colaboran, que aquí la política de Poncio Pilatos no cabe. Aquí no cabe decir, eso a mí no me toca y me lavo las manos. Aquí nos toca a todos. Y tendremos todos que actuar porque, lo digo públicamente, las granjas porcinas, las granjas avícolas que están vertiendo sus desechos al río Mololoa, aparte de otras residencias, van a ser sancionadas de acuerdo a la ley y de inmediato suspendido el hecho de que estén arrojando sus desechos al río Mololoa. Lo advierto porque el actual Gobierno no admite intocables. Todo mundo debe de sujetarse. Y hago aquí el compromiso a través de la Secretaría de Infraestructura, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Ingeniero Ortiz, Infraestructura, para que en manera concurrente con la Presidenta Municipal y su equipo de trabajo, vayamos a buscar una alternativa para la gente en el contexto social, vierte desafortunadamente sus desechos, pero cómo podemos tener vías de drenaje para que ahí lo estén arrojando y evitar se esté arrojando al río Mololoa. Y también me ofrezco para que de manera concurrente e inmediata pongamos en utilización la planta de tratamiento, ya que en la actualidad no funciona por altos costos de energía. Busquemos de inmediato la alternativa para que estemos frenando ese tipo de deterioros por los que usted está luchando, que no se sigan dando y tendrá el apoyo del Gobierno del Estado. Habremos de informar también el día de hoy que dentro del planteamiento que le hice a la Comisión Federal de Electricidad, abordé un problema que es necesario, lo reflexionemos y le pido al Secretario de Finanzas lo vea con puntualidad. Nayarit tiene un adeudo del sector social, la gente más pobre del Estado y de los municipios costeros de manera primordial. Hablamos de Tuzpan, hablamos de Santiago y lo llevamos a Tecuala, y lo llevamos a Caponeta, a Compostela y a Bahía de Banderas. Particularmente de ellos, pero se amplía a todo el Estado. Se tiene una deuda de 150 millones de pesos. El resto es el pago de gente o paga el recibo o en un momento dado comer. Me aceptó la Comisión Federal de Electricidad, señor Secretario de Gobierno de Finanzas, que ellos pagarían el 50%, 75 millones de pesos y el gobierno del Estado no va a ser un gobierno solidario en el terreno de avalar la deuda de la gente más pobre. No. El gobierno del Estado va a pagar la deuda y yo la asumo como parte de nosotros. La gente pobre debe sentir el respaldo de un gobierno como el nuestro. 75 millones de pesos vamos a pagar nosotros y los otros 75 millones de pesos los va a pagar la Federación para quedar con cero adeudos. Pero además, ya hemos argumentado y recibido la contestación en la sensibilidad extrema que tiene el gobierno federal, particularmente el presidente López Obrador y Nayarit. Ya firmamos el convenio para que tenga tarifa preferencial y al tener tarifa preferencial sea la menos costosa para el sector social. Hay un problema de 30 millones más de adeudo, le pediría al Secretario de Gobierno, lo viera de inmediato, y al Secretario de Finanzas, de 30 millones de pesos más de comercios. Por favor, vayamos a ver las deudas donde se tienen. Si son de tiendas, de abarrotes, de comunidades o de algún lugar del Estado, en particular la zona costera, con mucho gusto asumimos la deuda. Si son tiendas de conveniencia, cadenas nacionales y o internacionales, las que la deban, no. Solamente que sean tiendas de abarrotes, de gente muy pobre, que con esa se ayuda y ayuda a los demás. Son las gentes que dan en un momento dado crédito a la palabra. Gente que presta y que cuando reciban lo de las remesas o cuando reciben lo de las cosechas pagan sus deudas. Es una solidaridad verdaderamente envidiable ya que es plausible socialmente hablando y si nosotros tenemos que pagar las deudas de esas tiendas, con mucho gusto lo haremos. También, ahorita ya, ahorita ya, se encuentran trabajando en el río Tuzpan la maquinaria de la Marina Armada de México. Ahorita está ya desasolvando, empezando a desasolvar el río una vez que a través de la Comisión Estatal del Agua, de la Secretaría de la Infraestructura y de la Conagua, y de la Conagua quitamos ya el taponamiento final que había en el río Tuzpan. Ya lo quitamos, ya lo retiramos para que no de manera retroactiva se salga el agua cuando vengan las grandes corrientes que ahorita ya tendrán varias soluciones. Desasolvar y profundizar los ríos, dos, quitar los tapones y número tres, estamos activando los drenes de 29 ductos, 29 ductos en la margen izquierda del municipio, de la cabecera municipal de Tuzpan. y además estamos mejorando con grandes bombas los cárcamos que están a un río a un lado del bordo de Tuzpan, donde además habremos de hacer de ya empezamos una vía verdaderamente digna para los tuspenses, donde va a ser con piedra ahogada, con cemento hidráulico y con lámparas desde la entrada hasta donde está el hospital, el cual vendrán esta semana ante mi conformidad de que es un hospital que no se ha terminado y también en estos días ya empiezan la reconstrucción del puente que se cayó entre Peñas y Tuzpan. Está en buen ritmo el puente de Palma Grande, un puente muy grande que estamos ya rehabilitando, construyendo más bien nuevo porque ahí es la dos mil hectáreas y a dos mil productores y habremos de mejorarlo. Aquí sería de inicio la información, yo les pediría a los medios de comunicación, a nuestros amigos y amigas periodistas, pudiéramos empezar si les parece con lo que involucra el municipio de Tepic que hoy en día es nuestra prioridad informándoles también que le hemos informado a la presidenta que el puente de de Salvador Allende ya se encuentra en plena marcha y que estará preparado ya en unos 45 días para que no tenga problemas la población. Muchas gracias. Bien, a continuación, en relación a los temas que nos exponen el señor gobernador, dejamos abierto para los medios de comunicación para algunas preguntas que pudieran hacerse. por allá, por favor. Buenos días, Oscar Zúñiga, la Junta de Tepic. Me gustaría hacer una pregunta aquí a la presidenta municipal sobre el asunto del mercado setalario. El mercado tiene tiempo que la gente que está trabajando porque nos consta, la que está trabajando, fue intimidada por parte del ayuntamiento para que abandonara sus lugares porque precisamente tenían ustedes ya planeado hacer ese mercado de artesanías que al parecer es de tres niveles, algo así. Pero usted no se presentó ni se ha presentado con ellos. le digo porque hay hay personas ahí que tienen no sé son entre 10 y 12 puestos que tienen título de propiedad escritura de propiedad y el resto ni siquiera ha trabajado y no lo tienen. Esa es mi pregunta para usted. La segunda pregunta es para el fiscal. ¿Nos podría informar cómo va el avance de los sucesos que han pasado esta semana del homicidio multi-homicidio y del homicidio también de un hombre que aquí creo que se está quedando atrás el ya es más el valor a la mujer que al hombre. A ver ahora qué pasa. Gracias. Adelante. Bueno, gracias por su pregunta con mucho gusto se la respondo diciéndole que es totalmente falso que en primer lugar se haya ido a intimidar a locatarios por parte de personal del gobierno de Tepic y del ayuntamiento en ningún momento hemos llegado a esa situación nosotros siempre hemos sido respetuosos de las formas en cómo se debe de comenzar un proceso y es por eso que se han tenido diálogos desde que se hizo el anuncio públicamente del proyecto de Ciudad de las Artes Indígenas se han tenido diálogos tanto por parte de personas del ayuntamiento que conforman el gobierno de Tepic directores del IMPLAN el jefe de gabinete en conjunto también con el IMPLAN-I y desarrollo sustentable han sido reuniones entre seis o siete las que se llevaron a cabo con ellos para explicar cómo sería este proyecto y por otro lado también la semana pasada tuve una reunión con ellos de manera personal en donde nos reunimos también con el gabinete del gobernador para de nueva cuenta explicar cómo es un proyecto y poder aclarar y poder llegar a un acuerdo con ellos porque este gobierno escucha escucha a los interesados en cualquier proyecto que se pretenda construir que se pretenda realizar y tuvimos ahí un encuentro para poder llegar al mejor acuerdo en el que ellos no se vean afectados se les presentaron diversas alternativas para también tener beneficios con este proyecto de Ciudad de las Artes Indígenas y de ninguna forma han sido intimidados ni hemos tenido un trato hacia ellos que les afecte tanto a su integridad como a su patrimonio por el contrario hemos escuchado sus propuestas sus alternativas y vamos a seguir abiertos para escucharlos muchas gracias muchas gracias con su autorización gobernador sin pretender querer extenderme si me si me gustaría darles a ustedes el avance de manera muy general de estos dos eventos o de estos dos hechos delictivos que llamaron bastante la atención pues en toda la sociedad estamos hablando primero del asunto de los del feminicidio ya calificado como tal desde el punto de vista técnico un homicidio también calificado y un felicidio y daño en las cosas que se produjo una vez que se conoció del incendio del incendio de un domicilio en una colonia de aquí de la ciudad de Tepic esto se llevó a cabo el día 13 de mayo del presente año y de lo cual pudimos nosotros una vez hecho el procesamiento obtener lo siguiente me voy a permitir a dar la lectura a un resumen de lo que es la carpeta de investigación no es muy extenso a efecto de que se puedan colmar los distintos cuestionamientos que puedan surgir tanto en los medios de comunicación y obviamente en la sociedad al realizarse el procesamiento del lugar por parte de peritos y elementos de la agencia de investigación criminal encontraron que el cuerpo de Pablo tenía siete heridas punzocortantes en el tórax y en la cabeza quemaduras en el 80% de su cuerpo que en su conjunto le ocasionaron la muerte en tanto el cuerpo de Hexive presentaba traumatismo cráneoencefálico moderado en la cabeza del lado izquierdo así como quemaduras en el 98% de su cuerpo siendo las quemaduras y la intoxicación por monóxido de carbono lo que ocasionó la muerte al menor de la misma forma falleció a consecuencia por la intoxicación de la inhalación de monóxido de carbono de los hechos que se han podido indagar o que se están todavía inclusive procesando la noche del día 12 de mayo del presente año Pablo y Hexive llegaron a Tepic provenientes de Aguascalientes donde habían estado trabajando esa noche Hexive recogió a su menor hijo para llevarlo con ella la misma noche Abraham quien era su esposo de Hexive y de quien se había separado cuatro días antes en Aguascalientes al saber de su llegada fue a buscarla al domicilio donde habían habitado juntos pero al advertir la presencia de Pablo al interior de la casa molesto acudió a comprar gasolina y regresó al domicilio en las primeras horas ya del día 13 de mayo del presente año a donde ingresó por la parte posterior y arrojó a Hexive y a Pablo gasolina prendiéndoles fuego a este último además lo lesionó con un cuchillo dejándolo inconsciente hasta que murió a consecuencia de las lesiones y quemaduras se ha obtenido ya la correspondiente orden de aprehensión por los delitos de feminicidio en agravio de Hexive de filicidio en agravio de su menor hijo y homicidio en agravio de Pablo de los actos de investigación documentados se los puedo resumir ahorita bueno obviamente están los dictámenes periciales las necropsias los dictámenes de incendio criminalística genética forense y química se cuenta con que Hexive tenía dos denuncias de violencia familiar una en el 2019 en contra de Abraham a la primera de ellas la víctima no mostró disponibilidad para el seguimiento del proceso la segunda fue judicializada y concluyó con la suspensión del proceso a la cual las partes se sometieron voluntariamente dicha audiencia y dicha suspensión se lleva ante el juez de control en un procedimiento penal tenemos conocimiento dado que así lo pudimos nosotros embalar en las evidencias recolectadas en el lugar de los hechos de una denuncia que presentó Hexive en Aguascalientes el día 11 de mayo de 2022 en contra de Abraham hay señalamientos de que Abraham esa noche compró combustible en una gasolinera cercana y que fue utilizada utilizada perdón para propiciar el fuego en el domicilio en entrevistas a testigos y familiares señalan Abraham como una persona violenta y posesiva se localizó el arma homicida de cuchillo y el bote con residuos de gasolina dentro del tinaco de agua ubicado en la parte posterior del lugar de los hechos el imputado fue detenido como se ha manejado de manera pública del presente año por la el día 13 de mayo del presente año por la tarde practicándose los actos de investigación encontrándose en sus prendas de vestir mucha sangre de la víctima de Pablo N esto es lo que yo les puedo compartir ahorita de manera muy somera acerca de bueno desgraciadamente este terrible evento delictivo que tuvo que tuvo lugar y por otro por otro lado también se ha ventilado bastante la muerte de una persona a quien yo conocía personalmente de nombre Víctor en la cual hasta la hasta ahorita se ha recolectado los siguientes actos de investigación y obviamente el modus operandi y la teoría del caso reza más o menos de esta forma él se encontraba en su domicilio con su pareja imputada Jacqueline con quien tiene una discusión porque aún no concluía con sus trámites de separación formal de su expareja intercambiando en ese momento golpes entre los dos resultando ambos lesionados ante lo cual Jacqueline toma un cuchillo y lesiona a Víctor en tres ocasiones y posteriormente se refugia en el baño de la casa posteriormente a ello continúan con su rutina normal rehusándose Víctor a recibir atención médica e incluso se presentó a trabajar aún después de haber recibido las lesiones siendo posteriormente llevado por sus familiares a recibir la atención médica donde desgraciadamente falleció a consecuencia de las imputaciones perdón de las lesiones que la imputada está refiriendo lo anterior se corroboró con el dicho de sus familiares y obviamente se ha solicitado la orden de aprehensión en contra de Jacqueline dentro de los dictámenes periciales que tenemos ya documentados son los que muy parecidos a los que yo he hecho referencia que son los de necropsia los de dictamen de lesiones de la imputada el de criminalística de química y obviamente el de causas también hay señalamientos de testigos periféricos donde se tiene esa información directamente de la imputada y de la víctima y bueno los dictámenes que hasta la fecha llevamos que estamos procesando esto quiero aclararles que es una determinación para nosotros poder obtener las órdenes de aprehensión correspondiente una vez que estén vinculados a procedimiento y dictadas las medidas cautelares que el mismo juez de control determine en la etapa de investigación complementaria como es común en todo este tipo de procedimientos penales va a surgir mayor información y mayores detalles aún así la fiscalía dada la relevancia de estos dos asuntos en particular informará de manera puntual una vez que se lleven a cabo las debidas audiencias de formulación de imputación y fijadas las medidas cautelares para que conozca el modus operandi de manera más detallada y obviamente de los mismos actos de investigación que se han venido realizando en este periodo del fin de semana de mi parte es todo si tiene alguna otra pregunta con todo gusto estoy a sus órdenes buenos días Lorena Mesa con el fiscal no disculpe la presidenta municipal muchas gracias Lorena Mesa de Radio VIP Gente y Poder y Nayarit hoy señora presidenta municipal hay mucha no preocupación pero sí mucha intriga de por qué no se ha hecho o si se va a hacer algo en el espacio posterior donde era el anexo de las oficinas de la presidencia municipal que se había dicho que iba a ser también un mercado de artesanía en conjunto del gobierno del estado el gobierno anterior hoy ese espacio prácticamente es estacionamiento para ustedes y la ciudadanía exige saber qué se va a hacer con ese espacio porque ellos dicen que ellos sí pagan estacionamiento en Tepic y que entonces lo que genera del estacionamiento qué se le está haciendo a ese dinero que genera o qué se va a hacer con esa accesoria que está aquí a espaldas de la presidencia municipal gracias Lorena gracias por tu pregunta entiendo que cuando hay acciones o hay algún tipo de obra por iniciarse o por o porque se está haciendo alguna mejora pues empieza la intriga o empieza el cuestionamiento por parte de los ciudadanos sobre qué se va a hacer y quiero compartirles a todas y a todos ustedes que en ese predio que era un edificio que se demolió ahora con los proyectos que Sedatu está proponiendo para Tepic con lo que se va a realizar además de Ciudad de las Artes Indígenas entre otras intervenciones en el centro histórico este espacio se tenía considerado para que también fuera intervenido por parte de Sedatu entonces estábamos nosotros esperando el proceso para que avanzara este proyecto para un espacio de uso común para la ciudadanía sin embargo entiendo que ha habido algunos cambios y en lugar de este espacio que se va a intervenir se va a mejorar la Avenida México por lo cual pues ahora vamos a analizar qué será lo mejor que se puede construir ahí que sea en beneficio de los ciudadanos de Tepic y mientras tanto lo que se está construyendo son cisternas para que puedan abastecer de agua al Mercado Juan Escutia que es un conjunto de las acciones que el gobierno el gobernador junto con su equipo de trabajo también están realizando para mejorar las condiciones de infraestructura del Parque Juan Escutia pero también de los servicios públicos gracias señor gobernador tenemos un gobierno ecologista preocupado por la por la zona por la cuestión atmosférica mencionaba hace momento a Celso Humberto Delgado a Celso Humberto Delgado en su tiempo en su tiempo también le bloquearon la calle con góndulas porque estaban destrozando todo 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 el cerro de San Juan y y fue muy duro el Celso a pesar de que dicen que era blandito era fue muy duro mandó quitar las góndolas con grúas porque ya tenían allí sus necesidades ya lo hacían allí en el parque y yo recuerdo que les dio un término para que se quitaran porque les explicaba él que ya ya era tiempo era tiempo que dejaran de explotar el cerro de San Juan esa es una de de las preguntas y enseguida señor no dijo la cantidad de el desasolve del río Tuzpan no dijo la cantidad otra otra pregunta va para otra pregunta va por para la Semarnat y hace tiempo desde que yo tengo conocimiento sigue la madera circulando por toda la carretera 15 y no los detienen bajan de acá de de acá de 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 Santa María del Oro bajan de Rosa Morada bajan de Guajicor cargados trailers con madera con madera y a mí me consta porque estando yo en Rosa Morada paré un trailer y iba cargado y que traía un permiso me enseñó el permiso ese permiso ya estaba este ya vencido y no sé de dónde sacaron como la hora ya tenía un permiso ahí el señor de la Semarnat y así se han manejado estas dos instituciones que siempre dan permiso para 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 talar bosques me he fijado cuando voy a San Blas o todavía viajo para Caponeta ya yo creo los árboles los vamos a ver nomás en películas y en las novelas de de hace 50 años señor gobernador gracias ¿alguien más? sigue mujer sí nada más para dar respuesta sigue mujer y luego hombre sí es para bueno adelante por favor muy buenas tardes Luz Amalia Barrón del sistema de radio y televisión de Nayarit saludo a todos y a todas con mucho respeto quiero hacer algunos comentarios que como ciudadana me preocupan mucho lo que estamos escuchando del procurador las situaciones de violencia que se han generado en nuestro estado por diferentes situaciones y que provienen de la familia el encontrar que estamos con un número muy considerable de embarazos adolescentes mujeres que han incrementado el consumo de alcohol jóvenes que han incrementado el consumo de drogas y enervantes la situación de la violencia en los hogares la violencia contra las mujeres y también al revés porque también es originada de las mujeres hacia los hombres señor gobernador con todo respeto yo quiero preguntarle en cuestión de la base o el origen de este problema tan fuerte que es la niñez que es la juventud que se está planteando en su equipo de trabajo de qué forma desde que se es muy pequeños nuestros niños y nuestras niñas y nuestros adolescentes pueden ir teniendo herramientas emocionales que puedan construir en ellos una personalidad más fortalecida para en un futuro que se puedan evitar este tipo de situaciones pudiera escucharse muy idealista señor gobernador pero todo tiene un origen y creo que la niñez y la juventud puede ser el parteaguas para que tengamos una solución a futuro y por eso yo me atrevo el día de hoy a preguntarle con su equipo qué es lo que están pensando al respecto y como ciudadanía nosotros cómo podemos ayudar ahorita le respondería a Cuauhtémoc y empezaría por la pregunta que me hace que es muy interesante por la pregunta que me hace Luz Amalia siento que el gigante ya despertó porque tengo siete meses de gobierno y usted está hablando de problemas que tiene décadas y que usted en su calidad de periodista las veía pero hubo una situación que yo lo llevo a situaciones de cambio de régimen un cambio de régimen dentro de lo legal y un cambio de régimen dentro de lo social me voy a lo segundo en lo social porque la irregularidad se hizo cotidiana porque caímos en costumbrismos porque tal vez el ojo crítico del periodista o la periodista vio todo como una situación normal y esto me ha llevado aquí se lo digo muy claro enfrentarme a estructuras de poder que eran intocables mire hay una yo se los dije hace muchos años en un estudio que realicé no había globalización de mercados había globalización de problemas que estábamos gestando al haber situaciones de exclusión discriminación pero además de una polarización de desigualdades desigualdades económicas sí pero también desigualdades de oportunidades y se lo digo con franqueza por eso yo tengo un profundo respeto por los maestros y las maestras por su sindicato pero no por líderes que han secuestrado la educación y al haber secuestrado la educación encontramos escuelas abandonadas escuelas destruidas va el primer respuesta en base a estudios científicos la salud social empieza en casa continúa en la escuela y se consolida en la sociedad y aquí hubo mucha tolerancia a grupos de poder que secuestraron la educación situación que no voy a tolerar como una situación de saneamiento no únicamente educativo sino la formación y conducción de la juventud y de los niños en primer lugar en segundo lugar los espacios deportivos vamos a lo cotidiano había el polideportivo que tenía siete años secuestrado y nadie movía un dedo nadie lo veía hubo gente que participó en gobiernos pasados que he visto las fotografías les aplaudían lo reconocían les hacían preguntas a modo les gustaba cómo lucían en caballo y a la gente cómo estaba en el abandono hoy en día esos espacios públicos ya fueron recuperados y vamos a tener para los jóvenes para los niños el polideportivo más incluyente y más moderno de todo el país en segundo lugar los espacios deportivos como el Niños Héroes o como la Velarde estaban totalmente abandonadas y nidos en muchas ocasiones por las noches ya de delincuencia hoy se acabó ahorita se está destruyendo los techos porque llovía más adentro que afuera del Niños Héroes y en dos meses va a estar como nuevo para que los jóvenes y niños mayaritas jueguen deporte el Velarde la misma circunstancia hoy o mañana empiezan a rehabilitar la cancha de tartán de adentro de la loma y ya está rehabilitada la cancha de tartán de Santa Teresita estamos organizando grupos de formación y de inclusión social que tiene el gobierno de la república y que se los hemos solicitado en la visión del presidente y compromiso de él a través de la sedatu donde los barrios de las zonas marginales de las ciudades de Ajitepic no sean barrios abandonados a la delincuencia sino sean barrios destinados a la inclusión social soy el gobernador y déjeme que se lo diga que más asistencias tengo en mucho a las mesas de seguridad y con ellos discuto muy fuerte y ellos discuten conmigo aquí nadie tiene la verdad y el mapa de calor nos señala que aquí en la cantera es donde existe mayor delincuencia y estamos haciendo un programa ya de abordaje en estos momentos a esas zonas pero también aquí en el centro de Tepin junto con la presidenta estamos haciendo un abordaje para evitar la delincuencia aquí yo quiero separar hay delincuencia por necesidad y aquí yo les dije voy a hacer una política contracíclica contracíclica ¿cuál es la política contracíclica? aquellas que se invierte el recurso económico público para generar una economía social saneada aquí cual política contracíclica si todos se lo llevaban y nadie decía nada y a partir de eso estamos haciendo obras en todos los municipios con trabajadores de los municipios donde el dinero circula en el municipio pero además se fortalece con los programas sociales del gobierno de la república esto permite que en Nayarit comparativamente con otros estados estemos en segundo lugar de seguridad nacional donde la delincuencia por robo si lo hay pero yo les he dicho a ellos en la discusión fuerte que tenemos y en las críticas que hemos tenido de la sociedad y de los medios de comunicación no sancionemos al que roba un bolillo un virote de una panadería y tengamos libres a los que robaron cientos de permisos de transporte cientos de permisos para alcoholes fue lo cotidiano y nadie decía nada porque le digo con alegría porque siento que el gigante ya despertó y aquí estamos como los enfermos cuando alguien está inconsciente dicen pobrecito déjalo cuando empieza a mover un dedo alguien empezó a moverse cuando empieza a levantarse ya dale de comer cuando se levanta dicen flojo ya vente a trabajar ahorita tenemos que ponernos a trabajar todos pero tenemos que sacarlo adelante lo que el día de hoy señalan de los medios de comunicación no es una calificación a mí es a todos todos estamos unidos en un mismo propósito y de acuerdo a los indicadores nacionales y ahorita está aquí todavía el banco mundial todavía está aquí todavía está el banco mundial como llevó Nayarit el milagro financiero y no de México del mundo como nos hemos levantado estamos por pagar el quinta la quinta letra que seríamos ya 500 millones de pesos de pagarle al SAT estamos saliendo adelante y lo que me decía disculpe lo que me decía Cuauhtémoc lo que hicieron otros gobernadores lo respeto hoy me toca a mí gobernar y les pido a los demás gobernadores que son mis amigos algunos más que otros sí pero que no se metan con mi gobierno como yo no me metí en los de ellos y en ese caso yo no voy a permitir que sigan explotando el cerro de San Juan que quede claro bajo cualquier circunstancia y lo dije ayer con los dirigentes del magisterio yo vengo a hablar aquí por lo que pienso yo no por lo que me digan que diga yo no 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 por eso yo me responsabilizo y les dije en campaña y ahorita lo digo prefiero ser un día gobernador que seis años títere de intereses no lo voy a hacer en esa situación vamos a ayudar con dos mil pesos a la semana de ya a los choferes de los camiones para que lleven de comer a sus casas mientras está el problema son dos mil pesos si persisten los dueños de los transportes yo no voy a ir a levantar a los transportistas voy a pedirle a la policía estatal al cuerpo de seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública estatal empieza en un expediente para ir a levantar a los dueños que están manipulando a los pobres eso no va a tolerar mi gobierno téngalo usted por seguro si porque en ocasiones se agravia al pobre y se abandona al otro que lo está manipulando por hambre eso no voy a permitirlo lo del setalarios ya estoy viejo pero también un día nací y también un día crecí y el barrio por donde crecí fue el de la victoria fue el de la victoria donde estaba una menudería y en la esquina donde había tiendas ahí pero donde había dos parques el parque que hoy llaman del mariachi y el parque setalarios ese no era mercado no era mercado ese era un parque era un parque mande nada más se vendían tacos en la esquina en la esquina nada más tacos de cabeza y de lengua y de todo eso ahí se y ahí vamos a comer y en la esquina estaban las barrillas que se les decía ese lugar y ahí estaba libre era un campo donde íbamos a jugar donde salían tortugas del río cuando se derramaba el agua del río Mololoa pero un agua todavía saneada hoy en día se han apoderado no voy a chocar con ellos no voy a chocar con ellos pero eso significa falta de oportunidad para Tepic para Nayarit porque es una inversión donde vamos vamos a sanear vuelvo a repetir espacios pero como comprometiéndonos con ellos a incluirlos ese es mi compromiso incluirlos pero si ellos no quieren yo no voy a pelear con ellos yo voy a respetar sus espacios pero que quede prueba de que ellos son los que están rechazando la inversión económica para mejora social sería mi respuesta muchas gracias Buenas tardes gobernador una pregunta por usted soy Alejandro Almanza Aguilar director general de Diario Alerta Noticias quiero preguntarle a cuánto asciende la deuda total de los créditos pendientes de pago por concepto de ICR retenido y que no ha sido enterado durante varias administraciones también en qué plazo pretende usted gobernador cumplir estos compromisos también le pregunto cómo va el modelo de salud en Nayarit y también sobre el tema de aumento salarial que promotió usted a policías por otro lado una pregunta al fiscal general del estado acerca de lo que comentó en la semana pasada de que presuntamente se estaba filtrando información de órdenes de aprehensión por parte presuntamente integrante del poder judicial le pregunto al fiscal si ya ha iniciado una investigación acerca de este tema porque existe el delito de revelación de secretos o de información cómo va y si ya hay algunos implicados en estos hechos también lo comentado por madre de familia que manifestaron en la semana que tres mujeres y cinco hombres son desaparecidos en Nayarit y que durante lo que va de este gobierno indicaron las mujeres que van alrededor de 100 personas quiero preguntarle si esto es real y cómo van los avances de estas investigaciones buenas tardes respecto a la deuda por el ISR retenido la recibimos en dos mil setecientos cuarenta y un millones se han abonado a la fecha cuatrocientos millones de pesos cuatrocientos seis para ser exactos por lo tanto vamos en dos mil trescientos cuarenta y un millones ya la idea del señor gobernador la indicación es que para el presente año que en los que hemos abonado cuatrocientos millones lleguemos a abonar mil millones de pesos a esa deuda durante el presente ejercicio tenemos también quiero comentarles que existen otras deudas muy importantes aparte de las del gobierno del estado una de ellas es la de los servicios de salud quien tiene adeudos con el ISTE adeudos de gasto corriente heredados de las administraciones pasadas por el orden de novecientos veintitrés millones de pesos los servicios de educación pública tienen un adeudo con el SAT de seiscientos cuarenta y un millones de pesos de ISR retenido no enterado un adeudo con el ISTE de trescientos doce millones de pesos y en gasto corriente también una deuda heredada por ochocientos dieciséis millones de pesos lo que suma en total el adeudo a cargo de los CEPEN de mil setecientos setenta millones de pesos y el caso más grave y más delicado la universidad la universidad tiene un adeudo con el infonaví de setecientos setenta y tres millones de pesos que con las gestiones del señor gobernador estamos en vías de solventarlo de solucionarlo a través de un convenio que incluye dación en pago y abonos de la propia universidad y del gobierno del estado con el seguro social una deuda de mil setecientos treinta y seis millones de pesos que de igual manera este próximo miércoles estarán aquí funcionarios del seguro social en vísperas de firmar un convenio donde el gobierno del estado está apoyando igual con la donación de un bien inmueble y con recursos adicionales en apoyo a la universidad con el SAT la universidad tiene una deuda de novecientos cincuenta y tres millones de pesos igual de ISR retenido no enterado una deuda de corto plazo que también estamos en vías de solución con el banco Banorte de ciento setenta y ocho millones de pesos estamos en el trámite para firmar el convenio con el acuerdo del congreso del estado con esa institución para tener una renegociación muy favorable para la universidad y su gasto corriente por setenta y tres millones de pesos así que estos adeudos de la universidad suman tres mil setecientos catorce millones de pesos esos son los otros adeudos que tenemos en el estado actualmente y de los cuales con esa gestión del señor gobernador atinada oportuna ante las diversas instituciones tanto fiscales del estado de la federación como privadas como los bancos estamos en vías de solucionar señor fiscal por favor muchas gracias como no almanza con mucho gusto te puedo como siempre compartir en este caso la visión ministerial de lo que hay en el primer cuestionamiento que tú haces mira aquí si debo de ser muy cauto en mi en mi posición como fiscal general del estado y si darte la garantía que todos y cada uno cada una de las ocasiones en que la persecución penal se ve obstaculizada o entorpecida por alguna situación por alguna causa no imputable directamente a cierta persona somos muy responsables en poder localizar o determinar la responsabilidad acerca de donde se pudo presumiblemente haber pasado alguna filtración sería muy responsable de mi parte circunscribirlo a un poder como tú lo estás señalando es una investigación amplia dado la relevancia del asunto y de que era un objetivo prioritario para la Fiscalía General del estado de Nayarit lo que sí te puedo decir que en ese aspecto sí quiero nuevamente recalcarte que debemos tener toda la responsabilidad institucional y de acuerdo a las atribuciones que nosotros estamos desempeñando para no ubicar dentro del sospechosismo público algo que todavía está en ese nivel y hasta que no tengamos los datos de prueba y las evidencias concretas en su momento se darán a conocer y ahí sí te pediría que fuéramos muy responsables todos incluyendo tu servidor el momento en que abordemos una situación de esta naturaleza ya que no está de por medio la Fiscalía está de por medio el buen funcionamiento institucional que aquí nos debemos almanza únicamente a servir a la sociedad bajo cualquier lo que sí te puedo decir es que bajo cualquier circunstancia que deba tener un funcionario público un servidor público es el estricto cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales no podemos poner en juego ni quebrantar la buena marcha o inclusive la buena coordinación entre los distintos entre las distintas instituciones que tenemos que ver tanto en la prevención en la procuración y en la impartición de justicia gracias al sistema de persecución penal que tenemos en este caso se pudo se pudo ir a ir a hacer ejecutar la orden de aprehensión de este personaje a un a un estado distinto al de Nayarit y todo lo que tenga que ver por una diferencia que es natural entre el ministerio público la defensa y en este caso los criterios del juez tiene que dirimirse en el procedimiento penal lo quiero dejar de esta manera como una reflexión bueno decirte como siempre que estoy a tus órdenes y en la mejor disposición de poner cada uno de los procesamientos y de los hechos delictivos que tengamos conocimiento en su justa dimensión en otro asunto al que te refieres que no es menos importante dado que es una 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 incidencia criminal en la cual nos ha estado tocando batallar fuertemente desde que recibimos la responsabilidad que fue y que sigue siendo el asunto de las personas desaparecidas cuando tomamos la responsabilidad del manza teníamos básicamente tres tipos de personas desaparecidas las personas desaparecidas uno por si por el estado si que es la desaparición forzada donde intervienen instituciones del estado ya sea alguna corporación policiaca de los tres niveles de gobierno y la desaparición por particulares y lo que se da muy seguido que es son los extravíos o son las personas que desaparecen desgraciadamente en su mayoría jóvenes o personas que quieren sustraerse desde el cumplimiento de una obligación de que no sea por alguna ruptura sentimental o alguna obligación que hayan que hayan contraído tanto de manera mercantil o civil o de cualquier otra naturaleza y este se 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 ausentan sin dejar alguna alguna razón o causa aparente en los últimos en los últimos tiempos una vez que hemos sido atendidos cada uno de los de los de los asuntos a los que yo me refería y sistematizado organizado publicado inclusive judicializado ahorita preferentemente tenemos dos tipos de desapariciones que son las desapariciones por los famosos como ya lo dije ahorita extravíos o personas que no dejan alguna razón cuando salen de su domicilio y la otra son las desapariciones por particulares donde se tiene directamente de manera presuntiva la intervención de la delincuencia organizada en ese aspecto si tú me lo permites porque los números nos están cambiando constantemente yo te puedo dar los datos de manera directa actualizados al día de hoy porque si tú pudiste observar el fin de semana se emiten muchas alertas tanto del protocolo ALBA como AMBER y en el mismo fin de semana se localizan o en su defecto se inicia la correspondiente investigación por desaparición de personas pero estoy a tus órdenes para cualquier duda que tú puedas tener y sobre todo seguir le dando la garantía a la sociedad de que estamos muy al pendiente tanto el secretario de seguridad pública como tu servidor que los integrantes armados debidamente autorizados por la Secretaría de la Defensa Nacional tenerlos siempre suficientemente localizados y al pendiente para que no se vuelvan a cometer esos latrocinios que desgraciadamente les fueron imputados y que a través de las investigaciones durante todos estos años hemos podido ya ir comprobando obteniendo datos de investigación donde desgraciadamente podemos también afirmar que personas que pertenecían a una institución de procuración de justicia o de seguridad pública intervenían pues en la desaparición de un ser humano sin embargo todos hasta ahorita es presuntivo hasta que no tengamos las sentencias correspondientes y podamos ir compartiéndoles todos y cada uno de los datos pero estamos muy al pendiente de estos dos asuntos muchas gracias muy amables hasta luego gracias es que lo quiero aprovechar que está sobre el asunto del magistrado Pedro nos puede comentar porque salió una resolución del tribunal colegiado y pues al parecer esa resolución también puede beneficiar al ex gobernador Roberto Sandoval nos puede comentar sobre ese asunto si como no mira se trata de la imputación que nosotros le hicimos al expresidente del tribunal superior de justicia por la causa penal de enriquecimiento ilícito obviamente tomando como base un delito que se encuentra tipificado en nuestro código penal se dio una disputa un criterio en cuanto a la constitucionalidad de dicho de dicho este dispositivo legal y en la cual el juez de distrito determina que hay una que hay una inconstitucionalidad en cuanto a su tipificación y la forma en como se encontraba contemplado en el cuerpo normativo este asunto siguiendo su ruta legal es ventilado en el tribunal colegiado de circuito y nosotros desgraciadamente lamentamos hasta ahorita lo que te puedo decir la forma en que resolvió el tribunal colegiado dado que no no colmó la duda en el sentido si era inconstitucional o no el delito el delito que por el cual estaba siendo sometido el expresidente y algunas otras personas que formaron parte de la administración pública estatal porque bueno de una apreciación del juzgador lo estima no entrar a resolver el fondo del asunto y decide en este caso otorgarle el beneficio de concederle el amparo efectivamente se nos afectan algunos procedimientos sobre precisamente este del presidente del tribunal sin embargo él se encuentra todavía respondiendo de lo que es todo lo relacionado en el asunto de lo que es Infonavit la defraudación que se que se provoca al mismo Infonavit el daño patrimonial y la maquinación que hubo de los de los más de 50 mil expedientes en un solo juzgado este de inmuebles se encontraban en distintas partes de nuestra de nuestra república que también sobre el cual tenemos obsequiada como medida cautelar la prisión preventiva y quiero regresarme al primer punto de que de verdad lamentamos nosotros de que no haya sido lo suficientemente exhaustivo y haber entrado al fondo del asunto este tribunal colegiado para dirimir de una vez por todas la constitucionalidad del tipo penal que se encuentra todavía vigente en este cuerpo normativo sin embargo es lo que te puedo lo que te puedo yo comentar y sobre todo en la medida en que se vaya haciendo la valoración técnica podremos nosotros también emitir alguna opinión dando o exponiendo socialmente el criterio jurídico que sostiene y ha sostenido la fiscalía junto con el congreso del estado en los agravios que se expresaron en su momento cuando se interpuso el correspondiente de recursos revisión muchas gracias complementando la pregunta el grado de avance de la transferencia de los servicios estatales de salud y el avance de bienestar es del 83% 83% ha mejorado de manera muy sustancial el abasto la organización de la estructura médica se ha acabado en gran parte con el rezago quirúrgico que había y quiero hacer algunos otros planteamientos al presidente que espero me los acepte quisiera que el segundo nivel de atención aceptara y hablar con el consejo del seguro social fueran universales si no fueran para todos los demandantes a un servicio estuve como ustedes saben en el consejo del seguro social a ellos les pareció muy interesante muy importante porque hay trabajadores que teniendo derecho al seguro social en el régimen ordinario no existen las unidades de medicina familiar pero si existen las unidades de bienestar entonces pueden atenderlos a ellos pero también que ellos se atiendan a otros y es lo que queremos hacer aquí vamos a terminar en el transcurso de este año en el último trimestre el hospital de la mujer ya también será de bienestar transferiremos como ya ahorita está sucediendo la unidad de cancerología también será para ellos y en el otro caso del incremento a los salarios de la policía estatal le hemos ya dado un aumento del 50% que son 800 más que ya tienen su cheque mensualmente y quincenalmente son 1600 pesos ya tienen al mes y este a partir de este mes van a tener el otro 50% que habíamos comprometido sería mi información gracias bien vamos a continuar acá hola que tal buenas tardes Carla Navarrete de Sfio 21 solamente para preguntar sobre el tema de las tarifas de electricidad donde ya se firmó el convenio a partir de cuando los mayaritas podrán tener o sentir este beneficio y cuál sería la tarifa en pesos y centavos no se la podría dar la desconozco con precisión lo que sí le puedo decir que ya está vigente para zonas todas todas las zonas del estado colindantes con el litoral todos los municipios ya está se ha tratado de ampliar ahorita a otros municipios del estado en base a qué a que de ahí si bien no tiene temperaturas como podía ser en Mexicali si tiene percepción de la temperatura por el grado de humedad que tenemos uno y dos en base a la discusión que tenemos tres presas hidroeléctricas que están aportando en la zona norte del país y coadyuvando con la necesidad de energía nuestra energía eléctrica el problema que tenemos ahorita es que vendrán en estos días seguramente el señor presidente a revisar las presas es que nuestras presas estuvieron frenadas y únicamente producían el 30 35 por ciento de la de la capacidad de generación para qué viene el debate político para permitir la entrada de la oferta privada de energía pues no se generaba energía pública para que entrara la energía privada y esto aumentaba los costos porque ellos ganaban las subastas en este caso Nayarit va a tener las tarifas más baratas ya las tiene ya las tiene en la actualidad en la zona del litoral en los municipios el monto lo desconozco discúlpeme doctor buenas tardes bueno doctor dos preguntas primero que nada me gustaría si es posible que se comentara que algo que sucedió hoy me parece un acierto por parte de las autoridades de seguridad y de movilidad del estado porque bueno en algunos otros estados se han dado casos donde los choferes del transporte público pues han sido agresores de las mujeres o han sido acosadores de las mujeres y sin criminalizar a los a los choferes de Nayarit pero el día de hoy en la mañana nos llegó el reporte de que se atendió un caso una denuncia de que un chofer alguien estaba acosando a una mujer y se actuó de inmediato en este asunto se atendió de inmediato el día de hoy en este asunto que le comentaba doctor de un chofer que estaba acosando a una pasajera me parece importante reafirmar el caso que nos lo pudieran comentar tanto el secretario de seguridad como la secretaria de movilidad incluso que nos diera el número a donde se pueden reportar este tipo de acosos porque es importante que las mujeres y niñas que las niñas y las muchachas las mujeres de Nayarit sepan que cuentan con el respaldo del gobierno y que no se van a permitir ese tipo de acosos y para usted doctor dos preguntas si me permite brevemente la primera nos están ya preguntando por redes si en esto que comentaba usted del adeudo de la comisión que se va a pagar para los casos de las familias más necesitadas se podrá incluir o van a incluirse también algunas colonias de bajos recursos de Tepic es la pregunta y también para terminar nada más el fin de semana platicábamos con el responsable de turismo de playa del gobierno de Jalisco y nos decía que tienen programas hermanados con Nayarit que tienen toda la confianza de seguir trabajando y nos decía que ellos ven que ha funcionado bien esto del nuevo Nayarit que no ha afectado pues en nada la promoción turística y hablaban pues del respeto que tienen a las decisiones de su gobierno si nos pudiera hablar cómo va este asunto de la promoción en conjunto con Jalisco gracias bien yo le pedí a la secretaria de movilidad si es cierto lo que usted dice de que a la agresión de una jovencita en una combi inmediatamente se ubicó y por eso queremos también fortalecer el C4 que va a ser C5 en un futuro para ubicar cualquier tipo de agravio a las mujeres y a todos en lo general y ya se ubicó inmediatamente al chofer ya se iba a presentar o se presentó la denuncia para actuar en consecuencia yo le pediría a la secretaria de movilidad por favor con su permiso señor gobernador compañeros del presidio medios de comunicación así es desde hace algunos meses hemos venido comentándoles que la indicación del gobernador del doctor Miguel Ángel Navarro Quintero ha sido que seamos enfáticos en tener seguridad en el transporte público si bien es cierto ha sido un sector olvidado en temas de seguridad para las mujeres y todos los usuarios desde el mes de diciembre iniciamos con capacitaciones para los agentes de movilidad y en este año la indicación que me dio el gobernador fue que también aumentara la plantilla de mujeres agentes de movilidad así fue como lo hicimos hemos llevado capacitaciones con el observatorio de mujeres con el INMUNAI y a raíz de esto se armó el protocolo dentro del transporte público cómo debemos actuar ya que en el transporte público es donde se palpa día a día lo que pasa en las calles y derivado de esto y de una capacitación constante que hemos tenido con el INMUNAI el día de hoy recibimos una queja inmediatamente por una jovencita de 17 años omitiría algunos datos porque hay una investigación inmediatamente las agentes en compañía de los compañeros de movilidad y de seguridad pública interceptaron la unidad la jovencita fue asegurada por las agentes de movilidad dentro de nuestros vehículos precisamente para no revictimizarla sino tenerla bajo resguardo en cuanto llegaba la unidad que tiene la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana con la cual tenemos los protocolos diarios para hacer esas revisiones como bien saben la semana antepasada recibí la indicación del gobernador de subirnos a las unidades no solo los agentes de movilidad sino también los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de ahí es de donde sale se sigue el protocolo y en este momento los dos la mamá y la hija están cuidados por parte de la Fiscalía el Inmunay también está ahí dándole seguimiento y bueno esto es lo que estamos trabajando día a día abrimos el número de quejas ustedes saben que el día que el gobernador sube a una unidad de transporte público inmediatamente activamos el teléfono de quejas y es así como la recibimos voy a decirles el número es el 132 52 25 lo importante es que en ese momento reporten para poderle dar atención cuando hay una flagrancia porque es más rápido la respuesta que tenemos en conjunto con los demás compañeros y las demás secretarías de seguridad gracias le pediría al secretario Benito pudiera complementar hace algunos días fortalecimos en mucho la red de vehículos patrullas y otro tipo de vehículos para fortalecer la seguridad pública en el estado les informo de una vez ya tenemos en tránsito comprar nuevos tres camiones de bomberos un camión de bomberos que iría a Santiago otro camión de bomberos que iría a Jala para la zona sur y el otro camión de bomberos que iría a Quintepic y el día de mañana habremos de entregar tres ambulancias al área de protección civil en el cual una será para Tepic para situaciones de emergencia otra para el sur y otra para el norte del estado adelante por favor Benito su permiso señor gobernador ampliar la la información que dio mi compañera Sistiel cuál fue la importancia de este caso y por qué podemos actuar por la debida y oportuna denuncia que hizo la joven afectada eso nos permite a nosotros movilizarnos de manera rápida tenemos los cuadrantes suficientes cubiertos lo que es todo lo que es la Tepic en su zona urbana lo tenemos cubierto y en cualquier contingencia tenemos la forma de cerrarlo no había no hay posibilidad que si alguien comete un ilícito pueda y nosotros tenemos como autoridad la denuncia a tiempo pueda sustraerse de ella llegó efectivamente lo conocemos como las patrullas moradas personal que tiene un protocolo especial sí porque ha sido certificado por la ONU ellos están recibiendo constantemente capacitaciones y ahorita se está bajando en estos procesos momentos se está bajando a los municipios ahorita por instrucciones del señor gobernador es que ampliemos la cobertura que ampliemos la capacitación y hay cerca de 800 elementos en todo el estado de todas las policías que por conducto de la academia de estudios profesionales en seguridad pública se están capacitando cada uno en sus áreas la fiscalía tiene sus elementos con sus instructores la seguridad pública en lo consecuente no nada más fueron las casi 90 vehículos que están llegando sino es la capacitación y el cambio de la personalidad del perfil y la capacidad que están mostrando los nuevos elementos adscritos como es tal y como fue la instrucción señor gobernador que diéramos una refrescada al personal lo podemos ver en las calles rostros nuevos rostros frescos aunados a la gente que tiene experiencia es lo que nos ha permitido dar la respuesta con gobierno del estado a la ciudadanía le recuerdo estamos en el INSU que es la medición que hace el INEGI en percepción ciudadana desde 2018 a la fecha en este trimestre estamos con la valoración más alta en capacitación y en confianza gracias secretario déjeme nada más adicionar a un comentario a la pregunta que usted hacía efectivamente y más si este gobierno reconoce la institucionalidad es que en la república somos 32 estados independientemente de cualquier posición o postura yo creo que la relación entre los estados de ese antaño vendrán gobernantes más sin embargo lo que usted dice en turismo que ha dado buenos resultados ya la nueva marca que impulso el señor gobernador es importante y adiciono una noticia que tenemos que se se consiguió que la sede del congreso nacional de la asociación mexicana de turismo de aventura y naturaleza 2022 sea precisamente en Nayarit esto va a reforzar lo que hemos visto en este tránsito de siete meses que Nayarit está en boca de todos y sobre todo lo importante es que todos se sientan parte de este desarrollo de Nayarit con lo anterior concluimos esta rueda de prensa que hace todos los lunes el señor gobernador y para la siguiente semana los convocaremos muchísimas gracias a nombre del gobierno del estado agradecemos a todos ustedes habernos acompañado excelente tarde agradecemos a todos